Vamos a volver a la ciudad de Nueva York, ahora hacemos conexión con nuestro director Héctor Romero que se encuentra allí en la ciudad de Nueva York para que justamente nos hable de todas las incidencias que se vivieron en el día de ayer. Tengo entendido Héctor que estás en la calle 34, muy buenas noches. Gracias, gracias Wendy, así es, nos encontramos como dices aquí en la calle 34 de Manhattan, una ciudad muy icónica porque hay varios centros comerciales, varios lugares donde los turistas y los mismos nacionales en Nueva York y norteamericanos visitan. Y como pueden ver, esto está lleno de gente a todas las horas, la gente caminando, la gente que va al trabajo, la gente que simplemente están paseando, como nosotros que estamos un ching de todo, trabajando y paseando, muchas cosas. Pero aquí Wendy, mañana, justamente a las 8 de la mañana, entre 8, 8 y 30, se dará inicio, aunque no en esta misma calle, sino un poco más para arriba, cerca del Central Park, se dará inicio a un tradicional desfile, lo que es el desfile de Stangiving o desfile de Acción de Gracias, que cada año se realiza el último jueves de todos los meses, se realiza eso, o el cuarto jueves del mes de noviembre, este desfile, que es un desfile tradicional y que lo organiza la tienda Macy. Macy está justamente detrás de mí, es una tienda, una marca, es muy famosa en Estados Unidos y el mundo porque tiene franquicias, y este lugar, este centro comercial, realiza este desfile para celebrar este día, lo hace en la mañana, y además de celebrar, también le da inicio a la temporada navideña, porque justamente desde ahora hasta diciembre, los norteamericanos estarán celebrando esta fiesta, y Macy se transforma, sus decoraciones, los artículos que va a vender, y este desfile ya es parte de lo que es la cultura neoyorquina y la cultura de todos los Estados Unidos. Hay que saber que este desfile, para la gente que está en los Estados Unidos, tiene que saber que este desfile de mañana, mañana 23 de noviembre, tendrá participación de varias figuras del arte, de lo que es la música, varias estrellas, entre ellos están, miren señores, oigan, estará Manuel Turizo, estará por aquí, también confirmado está Alex Smith, Amanda Shaw, Ashley Park, David Foster, también estará Katherine McFen, Dave Hopkins, John Bactic, y Paul Ruxell, entre otros que también han confirmado su presencia para este desfile. Yo invito a que la gente entre ahora mismo a TheUltimoMinuto.net para que vean la lista larga de todas las figuras que estarán presentes, que confirmaron su presencia. También para aquellos amantes de este desfile o aquellos que nunca han venido, como en mi caso, también el caso de quien me acompaña haciendo las cámaras, es la primera vez que estará aquí para esta fecha y podrá tener la oportunidad de verlo. Tienen que saber que el total de los que se va a desfilar serán 25 globos, 6 bicicletas con globos, 31 carrosas, 11 bandas de guerra y 18 actos musicales, entre lo que se destaca el de Sherp y Manuel Turizo. Para que todos tengan esa información, ya lo saben, 25 globos, 6 bicicletas con globos, 31 carrosas, 11 bandas de guerra y 18 actos musicales. Así que no se lo pueden perder, este desfile se estará transmitiendo en vivo a través de la televisión norteamericana y nosotros en The Último Minuto estaremos dándole a usted información de todo lo que está pasando a tiempo real a través de nuestras redes sociales. Así que síganos como The Último Minuto Media en Instagram, Último Minuto TW en Twitter y The Último Minuto en las demás redes sociales y nuestro portal www.theultimominuto.net. Así que Wendy, regresamos a los estudios.